El principio de esta colaboración es para echar una mano a Cáritas Parroquiales. Nosotros, como bien saben, ya llevamos unos cuantos años a través de los calendarios solidarios ayudando a FOL, a las asociaciones contra la Seimer y a Calor y Café. Y esta vez queremos colaborar y echar una mano a Cáritas Parroquiales porque somos conocedores de que hay muchas familias en Lanzarote que lo están pasando mal, que no tienen para comer y un poco hemos decidido echar una mano a estas personas que desinteresadamente día a día ayudan a todas las familias lanzaroteñas y aportar nuestro granito de arena para que a través de una recogida de alimentos pues hemos un poco preguntado las necesidades y lo que más hacen falta pues son productos básicos de alimentación, pues tenemos leche, galletas, colacao, pues productos enlatados, incluso estamos preguntando también para que nos cedan un poco de productos de limpieza, aseo personal y demás que también hacen muchísima falta. Se hará la recogida en los supermercados SPAR de Alta Vista y en el hiperdino de Playa Onda, el que era el antiguo vivó, en horario de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y el domingo se realizará la recogida de alimentos en el centro comercial Dayland de 9 a 3 de la tarde. En cada sitio estaremos una representación de los bomberos, varios compañeros se han prestado de forma desinteresada y tal para echar una mano y nos encargaremos nosotros de hacer esta recogida y la semana que viene se entregará a caritas parroquiales. Nosotros atendemos a las personas sin distinción ni de creencia, ni de ideología, ni de raza. Tanto se atienden a españoles, a musulmanes o a sudamericanos. No tenemos distinción de ningún tipo ni a nadie. Se le pregunta de qué nacionalidad o de qué religión es. En otros municipios de la isla también existen unas caritas, pero afortunadamente, en principio, ellos hasta ahora tienen menos problemas que tenemos aquí en Arrecife, que es donde está focalizado la mayoría de los usuarios que tenemos. Las caritas parroquiales, las cuatro, nosotros no recibimos subvención absolutamente de ningún tipo. Gracias.